Transtrava Yo siempre decía que quería tener un hijo, que lindo sería dotar uno, tenerlo. Y yo me iba pero feliz, feliz de la vida con mi hijo, para acá, coches, llevaba todo, todo llevaba. Y ese nene mío, ay, me está jodiendo, dice, ¿dónde vas acá? Y yo digo, me lo dio una amiga. Hay otra maternidad transtrava. Bueno, mira, mamá te quiere contar, ya que está, de qué mamá es trans. Y es así, ya lo sabía, mami, no hace falta. Y que vio ella en YouTube, un video donde las niñas se pueden hablar con las niñas, y los niños con los niños. Entonces, no hay ningún problema. Mi hija, es un orgullo, yo a veces la tengo que frenar un poquitito. Se pone de novia, los perros que decían, mi mamá es transvesti. Y los perros que decían, que te dure 24 horas el chico. Yo la conocí en un bar. Y bueno, ella se me acercó y nos pusimos a charlar. Y me pareció que una chica más. Y vos que tuviste mucho trabajo a la mañana. No, tranqui. Pero... Después me di cuenta que no era una chica más. Me di cuenta, no enseguida, pero me di cuenta en corto tiempo, que era el amor de mi vida. Decir una niña trans, es decir una niña con pene. Y procésenlo. Porque la sociedad es la que no puede imaginar una niña con pene. Con el humus de mi cantar, con el arcoiris de mi cantar, con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!